¡Suscríbete! Fue herido entonces por proyectil de arma de fuego. Esta persona ya fue identificado como Aníbal Iván Donado Aguirre, de 38 años de edad. Los bomberos llegaron de inmediato para atender a esta persona y en estado delicado la llevaron ya a un hospital. Hay que tener en cuenta, amigo televidente, en los últimos días se ha elevado el número de asaltos, tomando en cuenta la época en que nos encontramos y en muchas ocasiones. De hecho, hemos logrado documentar varios casos acá en la televisión guatemalteca que las personas terminan heridas de bala justamente por negarse a entregar sus pertenencias. En esta oportunidad, de nuevo, se habla de la posibilidad de que la persona se negó a entregar su celular y los delincuentes le dispararon. Afortunadamente, iba herido únicamente en las piernas, aunque, por supuesto, hay que hablar de la gravedad, que eso representa independientemente de qué parte del cuerpo hablamos de heridas de bala y esto puede cambiar de manera radical la vida de las personas. La buena noticia es que está con vida la persona. Afortunadamente, los bomberos llegaron en pocos minutos. La Policía Nacional Civil, como usted lo puede observar en este momento, en las imágenes ya tiene acordonada la escena donde quedó la sangre de la víctima derramada en el asfalto y también los casquillos del arma o las armas que fueron utilizadas para cometer este ataque y asalto en contra de un hombre en la colonia La Florida, zona 19 de la capital guatemalteca. No es lo único, amigo. No es lo único, amigo. No es lo único, amigo.